¡Ale! ¿Dónde viene mi Tepín? ¡Mi Tepín! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ahí no te puse el color! ¡Dame, muestra! ¡Dame, muestra! ¡Muy bueno! ¡Felicidades, muchachos! ¡Tú lo estás mirando! ¡Sí, pongo, pido! ¡Miguel, no, Miguel! ¡Abel, mueve! ¡Muy bien! ¡Esa es patrón! ¡Esa es patrón! ¡Esa es patrón! ¡No, no, no, no! ¡Cierra, haz de lengua! ¡Viempre, siempre! ¡De rajate! ¡Hembra! Bueno, échale más para el... ¡Ahí no lo dice! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Blanco, güey! ¡Es de 10! ¡No, güey! ¡Con así, para qué feo! ¡Con los safe! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ven pa' acá! ¡É no quiere picar! ¡Mamá, déjalo ahí! ¡Ebrita! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dale el precio, amigo! ¡Ya, enrajao como una yegua, papá! ¡Ebrita! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ay, hembrita, no dije! ¡A dónde está! por favor, regálame el pulso regálame el pulso, porque lo perdiste arriba, buscad un anillo buscad un anillo que raja, que raja, que raja, que raja los equivocados los equivocados pa, pa, pa yo lo voy a matar que raja voy, voy a la foto voy a la foto